Música Pues como anunciábamos ayer, mucho calor iba a haber hoy y mucho calor hace hoy en Lanzarote Y todavía no estamos en las horas más calurosas porque todavía va a aumentar más Hasta las 5 de la tarde va a estar creciendo el calor Porque viene una pequeña ola de calor sobre Canarias Pero sobre todo en las islas más orientales Vamos a estar en torno a los 32, 33 grados en el día de hoy En algunas zonas incluso superior Y mañana miércoles todavía se anuncia más calor que hoy Don Miguel Ángel de León no le da lo mismo porque usted como siempre está Viste igual en verano que en invierno Igual, camisa No, pero estamos viendo el verdadero verano Una vez que arranca el otoño cuando estamos viviéndolo aquí en Lanzarote al menos ¿Va a ser verdad que hay algo de cierto en aquello del cambio climático? Porque ciertamente son llamativas estas temperaturas a estas alturas del año Hombre, yo creo que ya negar el cambio climático es una estupidez Otra cosa es que algunos consideren Que sea cíclico No, que es cíclico y que siempre ha habido cambio climático en el mundo ¿O no? Gloria Artile, buenas tardes Durante los millones de años que lleva la Tierra ha habido cambios climáticos Lo que pasa es que esta es la primera vez que es debido directamente a la acción del hombre Creo yo, vamos que De algunos más que otros Sí, bueno, más o menos, o sea, los silos totalmente negacionistas Bueno, pero no es culpa de Pedro Martín No, el cambio climático Buenas tardes, don Pedro Buenas tardes a todos ¿Qué tal? Estamos pasando calor como todo el mundo Bueno, yo intento contribuir en mi pequeña medida Para que el cambio climático sea lo menos duro posible Bueno, pero los cigarritos también Eso echa humo Lo diría por usted, ¿no? No, yo intento fumar cada vez menos, don Pedro Bueno, pues vamos ahora con cosas más Bueno, no más serias Porque el cambio climático es una cosa bastante importante De hecho es el gran problema que tiene ahora mismo la humanidad Bueno, quiero empezar porque es que hay que tener cuidado Esa sensación de que Lanzarote y sobre todo en Arrecife Se está robando con cierta impunidad No es buena, no es buena Y es verdad que en este caso no es normal que una banda Se cree que de jóvenes, incluso menores de edad Hayan sido los que protagonizaron durante la madrugada del lunes Y la madrugada del martes, es decir, de hoy Protagonizaron un robo ahí en motos barrios Se llevaron una quad, se llevaron una moto Se llevaron traje, casco En fin, que se ven que eran aficionados No solo de lo ajeno, sino de las motos, don Pedro Pues sí, es llamativo que lleven a cabo Que perpetuen esta entrada en un comercio dos días seguidos A mí me llama mucho la atención Sobre todo la confianza del día siguiente La confianza de ellos Creo que se dejaron un par de cosas Y fueron a buscarla al día después Hombre, evidentemente te lo estás tratando en plan jocoso Pero sí es verdad que son temas preocupantes La inseguridad que se siente Sobre todo lo que hemos estado O algunos viviendo, otros trabajando En barrios echamos en falta mayor presencia policial No solo en el centro Bueno, me va a permitir Para antes de ir a los robos Porque es que teníamos Cuando yo le introduje con el tema del tiempo Queríamos hablar en directo con Demersa Que ya se encuentra en la playa del Reducto, creo Demersa, buenas tardes Buenas tardes, Jorge Efectivamente me encuentro en la playa del Reducto Hay que decir que estos días Estamos viviendo unas temperaturas totalmente veraniegas En la isla, a pesar de la estación en la que nos encontramos Estamos en otoño Y hoy martes los termómetros marcan ya hasta ahora Los 30 grados aproximadamente Con poco viento Viento más bien del norte Por lo que la calima irá desapareciendo Entre hoy y mañana miércoles Mañana miércoles los termómetros También marcarán los 30 grados Lo que se preveía desde hace unos días Que mañana miércoles va a ser el día más caluroso Según las últimas previsiones Van a marcar los termómetros los 30 grados Hoy no los 34, 35 como estaban previstos El jueves descenderán las temperaturas Y el sábado y el domingo de nuevo retomaremos Las altas temperaturas El sábado estarán las primeras horas del día nublado Y a mitad del día irá aclarando Pero el domingo sí que alcanzaremos de nuevo Los 33 grados aproximadamente Así que Jorge, no vale nada De guardar el bañador Porque todavía estamos a tiempo De darnos un chapuzón Porque estamos disfrutando De altas temperaturas De altas temperaturas veraniegas Y que días de sol y playa Para ir y darse un chapuzón Y disfrutar de todas las playas de la isla Que bien bonitas que las tenemos Precisamente te iba a comentar esto Demersa, que detrás a tu espalda Pues está la playa del Reducto Y está presentando su mejor imagen No hay mucha gente Por lo que estoy viendo ahora Pero a partir de las 3 de la tarde Cuando la gente sale del trabajo Pues suele ir a lo que se considera El pulmón principal que hoy tiene Arrecife Sí, efectivamente A partir de las 3 y algo Es cuando la gente Tanto turistas como residentes Principalmente los residentes Como bien dices Cuando salen de trabajar Vienen a darse un chapuzón Porque ahora mismo estamos En la hora de la comida Del almuerzo Así que vendrán a darse un chapuzón No solo en el Reducto Sino playas como Tenemos preciosas Como Papagayo Incluso las playas del norte Las más visitadas Como las piscinas naturales De Punta Mujeres O también la playa del Mollito De Famara Pues Demersa Muchas gracias Si quieres darte un chapuzón Pero ven rápido Hasta luego Bueno Era nuestra compañera Demersa En la playa del Reducto Comentando lo de los robos Gloria Este robo Pues de jóvenes Dice la policía Que creen que Muchos de ellos Ya son reincidentes Normalmente Siempre suelen ser reincidentes A pesar de su corta edad Porque es que Empiezan con 14 15 años Con pequeños surdos Y después ya Pues hacen atracos Rompiendo cristales Rompiendo lunas De establecimiento Y llevándose Porque en este caso Está valorado Unos 10.000 euros Lo que han podido Oye El problema Es que Con el que se encuentra La policía Es que tal como están Las leyes Los vuelves a detener Una y otra vez Y vuelven a salir Por la puerta Y los jóvenes Y los jóvenes más Claro Entonces es un problema Que está además Repercutiendo muy negativamente Y cada vez más Que esto es algo Que en lo que coincido contigo Que debería abordarse Es en esa sensación De inseguridad Que es a veces peor La sensación psicológica De inseguridad Que a lo mejor Realmente la inseguridad Que está ocurriendo O los datos Que no lo tengo claro Pero sí que es verdad Que se va notando Pequeños hurtos Pequeños robos Entran en casa Hace poco En mi casa también Entraron Hace un par de meses Y bueno Gracias a la perra Pero bueno Ya no estás igual que antes Ya duermes un poco Con más alerta Entonces vamos a ver En la isla de Nantarote Que ha sido siempre una isla Que se ha caracterizado por eso Y sigue caracterizándose Lo que pasa es que Si es verdad Que si hay esa sensación Se nota Pues eso Pequeños robos Pequeños hurtos Incluso a veces No tan pequeños Todos tenemos que recordar Es que esto no se puede Considerar pequeño Porque esto ya es Entraron con violencia Rompiendo ¿Cuál es el problema? Y menos mal Que la policía Precisamente según me cuentan Estaba muy cerca de la zona En la segunda ocasión Porque estaban avisados De que estaban buscando Precisamente La posibilidad Porque estaban alertados De que existía una banda Por ahí Que estaban respetando Pequeños robos O robos Y en este caso Cuando llama el 112 Alertado por una vecina De la zona De Argana Pues estaban A escasamente Medio kilómetro Y llegaron Y justo pudieron Alcanzar A uno de los jóvenes En este caso Un menor de edad Que está detenido Algo se decía De que el asesino En este caso Hablamos de robo Siempre vuelve al lugar Del crimen En este caso Y además Con prisas Con cierta urgencia Porque ciertamente Parece casi de película Pero de película cómica El hecho de que Entren a robar un día Y al día siguiente Vuelvan a A intentar en el mismo sitio Parece casi de risa Pero bueno De hecho la primera vez Cuando me arrobaron La segunda prácticamente No pudieron llevar Es más habitual De lo que parece Porque se produce un efecto Efectivamente vuelven Es que date cuenta Que quien piensa Que al día siguiente Te van a volver a robar Ya te descuidas Y otra cosa importante Es que la presencia policial En las calles Es disuasoria Y eso también hay que Tanto la policía Eso es lo que yo quería Referirme Porque la policía Tiene lo que tiene Y realmente suele Actuar con bastante rapidez Y tiene una eficacia Bastante interesante Pero claro Oiga Si usted no tiene Como mínimo Dos patrullas O tres patrullas En las horas de madrugada Que es cuando normalmente Suele robar la gente Porque los ladrones Suelen trabajar Cuando todo el mundo Está durmiendo ¿No? Claro patrullando Y haciendo presencia Tendría que haber Dos o tres Sobre todo En las zonas de los barrios Que es donde Jorge Donde menos está Porque precisamente En las zonas Digamos Por aquí por el centro Si se puede ver A las dos o las tres de madrugada Puede ver patrullando A la policía Pero en zonas como Y además lo reclaman Muchos los vecinos de allí Zonas como Argana Alta Que además son de las zonas Más populosas De la ciudad Pues prácticamente no existe Ni de noche Ni de día Antes ponía el ejemplo Gloria De lo que le ha pasado En su casa O en la zona Yo no sé si se puede decir Gloria no vive aquí en Arrecife Vive en Playa Onda Y todos sabemos Que la presencia de policía En Playa Onda Tanto de la Guardia Civil Como de la policía municipal Es constante Es constante Están todo el día patrullando Durante el día La tarde La noche La madrugada Y así todo le pasa Cuando tú vienes A un lugar Como Arrecife Donde ves que es más extraño Ver a un famoso O es más cotidiano Ver a un famoso Que ver a un policía No quiero equivocarme Pero solo hay una patrulla Solo hay una patrulla De la policía nacional Y una de la policía municipal Y ninguna de la Guardia Civil Porque la Guardia Civil Sabe usted Que solo patrulla En la afuera De Arrecife De la ciudad Bueno Por cierto Que nos siguen llamando Vecinos de la calle León Felipe En Argana Es verdad Que muchas veces Las propias culpas Son de muchas De las personas Que viven en ese sitio Y que No tienen un comportamiento Cívico Normal Y en este caso Siguen tirando Basura En la calle León Felipe Sobre todo Donde hay varios contenedores Y en los alrededores Pues están tirando También Eso dice que está Desde hace 15, 20 días Y que oiga Pasan la basura Retiran lo que está En los contenedores Pero lo que está alrededor Pues no No lo recogen Aparte dice que Muchas veces Sobre todo los fines de semana Y ahora con el calor Las cucarachas son Pues bueno Caminan a sus anchas Por ahí Esta es la zona Un poquito más Por detrás De la calle León Felipe Que siguen tirando Escombros Es verdad Es verdad Que muchas veces No se puede estar En todo momento No puede estar la policía En todos los sitios Pero esa zona Se ve de la carretera Eso está por detrás Cerca de la Renault Es que eso se ve Se ve prácticamente De la carretera Y cuando ven Más basura Pues más sigue tirando La gente Más basura En fin En definitiva Lo que queremos Y lo que nos piden Los vecinos Es que lo denunciemos Y que no solo Que retiren ahora Lo que está ahí Sino que Se ponga mayor Vigilancia Pero claro Yo la verdad Es que veo Que no dan avión Porque cuando nos tiran ahí Tiran en otro lugar Y además vamos a ver Yo sí entiendo Que las personas Podemos ser incívicas Y entiendo Pero para qué están Los gobernantes Es decir No puedes quitarte La responsabilidad Que tú tienes De volver a quitarlo Una y otra vez Hasta que nos eduquemos todos Porque esa es la labor Además de concienciar Y de impulsar Campañas de concienciaciones De retirar Y esa es la labor De cada uno Le toca lo suyo El ciudadano No echar donde No tiene que echarlo Pero el político Tiene que hacer su trabajo No olvidemos Que cuando a un político Tú le preguntas ¿Qué pasa? Porque no se limpia Y hay los problemas De las personas Entonces ¿Para qué quiero a ese político? Es decir Que cada uno Tiene que asumir Su responsabilidad Y me parece que Hay un problema Hay un problema De limpieza Importante ¿Quién tiene la culpa? Los ciudadanos de Arrecife Son más Especialmente más sucios Que los de la vegeta A ver Vamos a Aquí hay un problema De que no se sabe Cómo abordar Ni gestionar Un problema Con la limpieza Es cuestión de gestión Hay una constante Hoy en día Como todo el mundo Es periodista en potencia Porque todo el mundo Tiene un móvil Y puede grabar Y puede sacar fotografías Hay muchos vídeos Que corren por las redes sociales Precisamente hablando De esta misma zona Que citaba Jorge De Algana Alta Vídeos en donde se ve Cómo los trabajadores O el trabajador De la recogida De basura La basura que está Fuera de los contenedores No la recoge Porque además Va una persona sola Que es el que va Conduciendo en este caso El camión de la basura Y solamente se limita A coger y descargar Lo que hay en los contenedores Y se queda Toda la basura Que a veces es casi más Tanta o más Que la que hay en los contenedores Se queda fuera Pero yo creo que eso Es porque está recogido O no está ordenado O no está legislado No están obligados a hacerlo Y por lo tanto Se queda la basura Mitad de la basura Fuera de la Bueno y otra noticia Que ha impactado mucho Ha sido Pues la que conocíamos Ya desde el fin de semana Se estaba hablando Pero hoy se ha confirmado Que ha ingresado En prisión Un ciudadano En este caso De unos 42 años Un hombre De unos 42 años De edad Por abusos sexuales A una menor De 13 años Está dentro De lo que se llama El ámbito familiar Se producía Este hecho Porque al parecer Esta persona Tenía relación sentimental Con la madre De esa niña Y bueno Ya está en prisión La verdad que el hombre Por lo visto Nada más ser descubierto Pues por lo visto Casi intentó Incluso quitarse Quitarse la vida En la prisión Pero en un primer momento Lo que hizo fue entregar Se recomendaron Familiarias De él Que se entregaran Pues esta es La noticia Que tiene un poco A toda Lanzarote Pero sobre todo Al pueblo De Tinajo Y después también Hay otra noticia Que León Lancelot Digital Que un profesor De autoescuela Daba permiso De conducir Sin ir a clase Otras dos personas Están siendo investigadas Además Por intentar canjear Un carnet De conducir Rumano falso Bueno estas son noticias Sobre no ir a clases Como los másteres Era el de la rey Juan Carlos El que es muy famoso El hombre ya No me acuerdo Como se llama Bueno y la noticia A nivel del Estado español ¿Cuál es don Miguel Ángel? Pues lo de la ministra La ministra De justicia Precisamente La señora Delgado La que no conocía Al comisario Si bueno Sabes que Negó Que ella hubiera Mantenido Incluso Conocido Al comisario José Luis Villarejo Que es un Conocido Excomisario Hoy en la cárcel Por cierto Y que Es una persona Que grababa a todo el mundo Como un personaje Un poco más espinoso Que también Que conocía Un poco Y grababa a todo el mundo Desde banquero Periodista Político Empresario En fin Y era uno de los hombres Como decía Mejor informado De todas las Sobre todo De las cosas malas De las malas Las cloacas Que no se pueden contar Y la verdad Es que Lo cierto Es que este señor Que insisto Ahora está en la cárcel En la época de Zapatero Le dieron una medalla En el 2009 Y porque este hombre No es Zapatero Este hombre También le daban medalla A los del Partido Popular Porque No quiero decir Porque son gente Del régimen Digamos Y eso está por encima De los partidos políticos Estos están siempre Porque además Conocen tanto De todo el mundo Que tienen miedo El caso del comisario Casi que dejarlo aparte Estaba encarcelado Y bueno No pero la noticia Para quien no lo sepa La noticia es que la ministra Ha mentido Es que la ministra Dijo que no conocía A este señor Que ahora pues nadie conoce Y se ha descubierto Por una serie De grabaciones De audios Que seguramente Todo el mundo Dice que lo grabó El propio Villarejo Donde Ha sacado Que no solo la conocía Seguramente no Jorge La persona Es decir El medio de comunicación Moncloa.es O algo similar Se llama El director Ha dicho que eso Es de Villarejo Porque el director Que ha confesado Que no se ha tocado Etcétera Porque la ministra Está defendido Diciendo que está Manipulada La grabación Pero bueno Lo cierto es que Ahí pues sobre todo Se le ha acusado De dos cosas Una De mentir Porque decía Que no conocía Al señor Villarejo Cuando se le preguntó Y ahora ha tenido Que rectificar Este gobierno Del señor Pedro Sánchez Parece que es solo Acierto cuando rectifica Y tres Y dos Por De alguna manera Tener la mala suerte Que en una conversación Privada Y por lo tanto Yo a eso Yo en eso Defiendo A la ministra ¿Por qué? Porque uno En las conversaciones privadas No, en una conversación privada Pillas al Papa A todo el mundo Porque todo el mundo En la conversación privada En confianza Cuando tienes la certeza La seguridad O la credibilidad De que nadie Te está grabando Todos te decimos Claro Aquí el único Y es que aquí Todo el mundo habla Y los políticos Aquí hablan con los periodistas Sin ningún tipo de problema Porque sabemos Que los periodistas Nunca grabamos Si no es con permiso de ellos A excepción De Carlos Espino Que efectivamente Yo por lo menos Cuando hablo con él No hablo nada Extraordinario Por si acaso Por lo menos Ya sabemos Que habla con él En el ámbito privado Hablo cuatro veces Se dicen cosas Lo digo en broma Pero me refiero Que con el único Que yo no hablaría Con libertad Es con Carlos Espino Pero con todo lo demás Yo siempre he hablado Porque en conversaciones privadas Y a mí eso no me gusta Porque grabar Es lo más peor que hay Grabar En privado Y a sabienda De que está intentando Usted utilizarlo Después Sin autorización judicial Sin autorización No, no Sin autorización judicial Porque si tú eres Un agente de la ley Y te mandan a grabar Tienes que hacerlo Evidentemente O te grabo Con tu consentimiento Para que tengamos Los dos la grabación Si vas a grabar Un karaoke Está bien Bueno Pero la noticia Es que En esa conversación Pues la verdad Es que la ministra En conversación privada Insisto Y por lo tanto Para mí Con poco valor Pero como el PSOE Ha puesto el listón De la moralidad Tan alto Que es que ahora No escapa a nadie Yo se lo venía Diciendo Tengan cuidado De escupir para arriba Que después Los escupitajos Suelen después Caer sobre uno mismo Tengan cuidado De poner los listones Tan alto Porque ahora Ya son El tercer día Este es el tercer La tercera persona Que va a dimitir Bueno Que va a dimitir De momento La están sosteniendo Porque si dimite Se está pidiendo la dimisión Ya lo han pedido El Senado Han pedido una comparecencia En el Senado Del Partido Popular Pero ¿Por qué? Porque es que esta mujer En conversación privada Encima tuvo la mala suerte De haber Entre comillas Calificado A uno de los que hoy Es compañero De la mesa Del Consejo de Ministros El señor Marlaska Pues lo calificó Como una palabra Bastante homófoba ¿No? Sí hombre Y sobre todo Lo calificó Siendo grabada Por este señor Que no conocía Que está todo Muy relacionado Y en tres En tres comidas No sé qué mérito El propio Garzón En esta conversación Tampoco queda muy bien Tampoco queda muy bien Pero es verdad que Como ya decimos Esta conversación es privada Cuando estás en confianza Todos podemos decir Disparate Disparate Y además Acusarse entre políticos De tú mientes Es abrir una caja de Pandora Salen unos vientos Que eso no vuelves A volver a meterlo Porque es un efecto Boomerang Que me parece Una torpeza impresionante Yo creo que ¿Tú crees que el señor Marrasca Se va a ofender Por lo que le dijo? Yo por lo que he estado escuchando Con defectos retroactivos Que están bastante fuertes En el grupo Sí lo que pasa es que Le han preguntado también Si considera que tiene que dimitir Y muy hábilmente Ha mantenido un silencio Evidentemente no creo Que le haya Además que vergüenza Una conversación privada Yo estoy totalmente de acuerdo contigo No debe salir Hay un dicho que dice Si te molesta lo que digo De ti Imagínate Lo que te molestaría Si supieras lo que pienso Claro Eso son cosas Es decir El ser humano Tiene que guardar ciertas cosas Porque todos pensamos ¿Por qué sale la conversación privada? ¿Por qué sale? ¿Por qué ella niega? Claro Ha mentido Pero ha mentido Porque le tendieron una trampa Hay que decirlo Le tendieron la trampa Le pusieron Usted conoce al señor Viralegos Porque ya tenía información De que había Y ella creyendo Que no había ninguna documentación Dijo que no Que no lo conocía Pero que esto Para el gobierno de Pedro Sánchez Y para cualquier gobierno No tiene retorno Aquí todo el mundo Ya con los móviles Con todo lo que hay Ya todo el mundo Ha sido grabado Todo el mundo Ha mentido Esto no tiene retorno Ahora yo creo Que el gobierno de Pedro Sánchez Cada día que pasa Es un paso más Para seguir bajando En intención de voto Entonces ahora estarán Cada mes Efectivamente La memoria Se está haciendo insufrible Para mí Pero no lo van a soltar El sillón No Se está haciendo insufrible Simplemente Me refiero La cultura de la sospecha Totalmente Totalmente Hemos vuelto a la Inquisición Totalmente A la edad media Pero es que te devuelven El juicio multiplicado Podemos Podemos Y ha caído en la trampa El PSOE Ha caído en la trampa Y entonces que está bien Que se persiga Los casos de corrupción Está muy bien Pero es que ahora Se presenta un panorama De que cualquiera Es sospechoso Y que es un efecto boomerang Que te devuelven multiplicado Pero mira exactamente Lo que está pasando ahora Son temas Que se tienen que tocar Con mucho cuidado Porque hay cosas Que están por encima De la falsedad De los masters De los engaños Con los títulos Eso a mí Sinceramente No es que no me importe Me indica que esa persona Está mintiendo Pero que ser humano No miente No vamos a arregarnos Las vestiduras Que ser humano Hace bien las cosas En privado Tú puedes tener Un montón de De opiniones Y muchas veces Y por eso es un ámbito privado Y está reconocido Por la ley Entonces Vamos a ver Esta gente Lo que pasa Es que Pedro Sánchez Se ha metido En un berenjenal Que yo lo veo Muy difícil Que pueda salir Con cierta Claro Es que estás echando Estás quitando La paja en el ojo ajeno Tienes la viga en el tuyo Y te van a dar un golpe La señora Delgado Una chorrada Sinceramente Una chorrada Una opinión privada Una conversación Donde metió la pata Es que mintió Que mintió Al negar Precisamente Que conocía Y cada día Sigue mintiendo más Eso es una palabra Que es insostenible Y que le pasó Un poco también A la otra A la señora Montón Que evidentemente Se le cogió En un renuncio Y ya al final Pues no le dio más remedio Que dimitir Pero es que el señor Pedro Sánchez También está ahora mismo Con las escopetas Apuntándole Porque con el tema De que copió La mitad del libro Que hizo Pero vamos a ver Y mientras estamos ahí ¿Dónde está Que me bajen los impuestos? Que es lo que a mí me interesa Y lo que de verdad A mí Va a ser Pues por eso te estoy diciendo Es que no se está haciendo Absolutamente nada Pero que hábilmente Nos engañan Y dirigen nuestra atención A cosas que en la vida diaria A nosotros nos importa Si no no resuelve Absolutamente nada Bueno Del señor Pedro Sánchez Nunca se sabe Lo que puede pasar Porque ya parecía Que estaba muerto Y resucitó Por su propio partido Y es un hombre Que se agarra Vamos A un clavo ardiendo Para mantenerse Para mantenerse En el poder A pesar de todo esto Jorge ¿Tú has visto Lo que dio el CIS? El CIS Que son Lo que voy a comentar ahora El CIS El CIS El CIS El CIS El CIS El CIS Sigue dándole Mayoría Y mejorando Mejorando No mejorando No ¿Cómo que mejorando? No mejorando Sí 10 puntos de ventaja Déjame solamente decir una cosa Que creo que ya lo dije En el último Es verdad que se hizo Antes de lo de la tesis Exacto La encuesta Antes de la tesis Del follón De la propia montón Y de la propia Me gusta pensar Que la gente no es tan voluble Que no cambia de opinión De un día para otro Por la portada De un periódico O de un telediario Me gusta pensar eso O al menos yo intento No cambiar de opinión Por cosas como esas Pero hay que decir primero Que este Sondeo Del macro sondeo Proposamente nominado Macro sondeo del CIS Que antes salía Creo que cada tres meses Y ahora va a salir Cada mes casualmente Se está hablando El señor Creo que se llama Tenazos Apellido Tenazos Que es intimísimo amigo El señor Digamos que es el cocinero Ahora De estas encuestas Del señor Pedro Sánchez Como en su época lo fue O tenía fama de serlo Alfonso Guerra Con respecto también En la época de Felipe González Yo creo Que la gente Con la llegada Con la irrupción De la forma que se produjo De Pedro Sánchez En el gobierno Inesperada Como tú decías antes Absolutamente inesperada Igual que también El hecho de que Ganara la Secretaría General Eso puede dar A la propia militancia Gente que estuvo Encantada Que a lo mejor En las últimas elecciones Ni siquiera votó al PSOE Pues a lo mejor Le da cierta ilusión Y se puede entender Todas estas encuestas Estos rondeos de opinión Que están todavía Aplaudiendo con las orejas Esta sorpresa Para ellos positiva Pero luego están Estos hechos Que estamos conociendo ahora Las dimisiones De las ministras Todavía no La de Pedro Sánchez Esta hora Veremos la de esta señora Que acabamos de nombrar Todo esto va Inevitablemente A producir un cansancio Un cansancio Me refiero Y un desencanto También en esa gente Que se había encantado Momentáneamente Con la erupción De Pedro Sánchez Y que sí Todavía está ganando Yo lo he dicho De acuerdo La encuesta Lo mejora El partido El partido socialista Mejora Y el partido popular Con el señor El efecto casado Sigue sin Sin levantar cabezas El efecto casado También es la marinera Sin hacer efecto El efecto casado Y es la terapé Bueno Vamos con nuestro invitado Pero antes de decir Que por cierto No sé si usted Creo que es el único De aquí Por eso le voy a dejar Hablar a usted Antes de que hable Don Miguel Ángel Que usted fue A la No fui a la presentación No fui Ah no fue a la presentación Tampoco No 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 Me estuve informando contigo La presentación De la avenida Ah seguro que no fue No fue De reanimar un poco Porque de alguna manera Implícitamente La alcaldesa de Arrecife No queda más remedio Que ha reconocido Que en esa avenida Pues no pasea nadie Y además Según tengo entendido Se debe a que existe Un son de opinión Donde se recoge Que uno de los principales Digamos De donde se La gente No se produce más desgaste Al grupo de gobierno Disminuido Es el cierre De la avenida Eso es evidente ¿Se falta hacer una encuesta Para eso? No, no hace falta Pero bueno Lo cierto es que va a ser Pues una serie de actuaciones Que ya la propia cámara De comercio dice Que no sirve para nada En lo informativo Pueden ver usted Lo que se pretende hacer Se va a poner unos pasos De peatones Pintar Pero sinceramente Para mí Resucitar un muerto Solo existe En el partido socialista Con el señor Pedro Habrá que decir las cosas Yo creo que es más contundente Esto es una verdadera tontería Lo que van a hacer Y después otra pequeña reflexión Relacionándole con los ministros Un ministro si miente Tiene que dimitir ¿Dónde está la gente Que decía que la avenida Que cada vez que se encontraba La alcaldesa con alguien Le decía que estaba encantado Con la avenida ¿Dónde está La famosa consulta? ¿Eso no es mentir? ¿Eso qué es? ¿Tomar el pelo? Yo creo que Si el mismo Terracero hay Con los políticos A nivel nacional También habrá que tenerlo Con los políticos Yo sinceramente Me parece bien Que la alcaldesa En vista de que eso no funciona Este buscándole Mejorar El paseo Que la gente Pues vaya por ahí Porque es que la gente No pasea por ahí Pero ¿Cómo va a pasear Por la carretera? Si tiene un parque grandísimo Y tiene una acera grandísima ¿Por qué va a pasear? ¿Por qué están empeñadas En que paseen? ¿Paseen por la calle? Esta es la avenida De la Unión Deportiva Las Palmas Me parece a mí ahora Por los colores A mí me parece que Efectivamente Bueno Hay que tomarse Arrecife En serio Esto es una más Las elecciones están ahí Y Arrecife Pues está en decadencia Y pues será Imagino ya Que el próximo gobierno Que esté El que pueda resucitar esto Creo Vamos Y otra cosa Jorge Si me permite Es que antes no tuve oportunidad De hablar acerca Rápido Porque está esperando Pero creo que es importante No pude hablar Y no me he quedado Con las ganas De decir algo Con respecto a este hombre Que ha sido detenido Con respecto a esta niña Presuntamente Que ha tenido abusos sexuales Se estaba comentando Que lleva dos años Y es verdad Que es dentro del ámbito familiar Pero yo desde aquí Quiero hacer una No sé O por lo menos no sé Un llamamiento Que a todos esos niños Y sobre todo a esas niñas Que pueden estar calladas Durante dos años Y que no pasa absolutamente nada Que hay que denunciarlo Que eso no está dentro Del ámbito familiar Que se lo digan a cualquiera Porque eso Está comprobado Eso produce muchísimo sufrimiento Y parece que pasamos así Por encima Con esas cosas O sea Y quiero Que no pasa absolutamente nada Que se puede Que se lo tienen que decir Que eso no pertenece Al ámbito familiar Que eso pertenece A la dignidad de la persona Y que no pasa nada Que lo digan No hemos querido profundizar mucho Que lo digan Pero sí Porque yo que sé A lo mejor nos están viendo A los adolescentes Que sean valientes Y que lo hagan Porque la propia familia Ha llamado Porque para proteger Sobre todo A la menor A mí yo de verdad Yo que conozco la familia Tienen que estar muy tocadas Estoy hablando de la familia De él Tienen que estar hundidos De él Y de ella Yo creo que ahí está todo el mundo Pero quien realmente está hundido Es esa niña Pero por eso Para recuperar a la niña Tiene que estar bien la familia Y en respeto a ella Lo que digo es que no se mantengan callados Que no tengan miedo Porque no pasa nada Y ya hoy día La sociedad protege Que yo creo que eso es importante Por eso los medios de comunicación No han dado nombre de la niña Ni ha dado nada Ni ha dado ni indicaciones Lo menos posible Para tratar de hacer El menos daño posible Que siempre va a haber Que se hace indirectamente Precisamente con este tipo de noticias A la familia Es que es inevitable Que se haga daño Bueno nosotros Vamos ahora Con nuestro invitado Manolo Cabrera Bueno pues ya está aquí El vicepresidente del Cabildo de Lanzarote Manuel Cabrera Que también es Al menos La gente cree que es también miembro Y es vicepresidente por el PIL Don Manuel Buenas tardes Muy buenas tardes don Jorge Está usted bien ¿no? Gracias a Dios Pues eso es lo más importante Pero don Manuel Pero le digo eso Porque No se sabe decir el PIL Porque evidentemente Usted en los últimos tiempos Pues ha escrito Una serie de artículos Que han creado Cierta confusión En uno de ellos Pues solicitado De manera clara Rotunda Que pedía La dimisión De toda la dirección Del partido independiente De Lanzarote Especialmente De su presidente Ramón Bermúdez Porque consideran Que están ausentes Bueno Yo lo que yo Es claro Llevamos un tiempo En una dinámica Que no es buena Para el partido independiente De Lanzarote Parece que se está dejando Desaparecer al PIL Parece que la intención Es que el PIL No siga participando De la vida política insular Yo desde el Cabildo Desde el principio De la legislatura Me he empeñado En que el PIL Este presente En que tenga vida En sacar notas de prensa Y yo lo que observo Es una dirección Que después de tanto batallar En que teníamos que dar Un cambio al PIL Y que tenía que llegar Ese nuevo PIL Que vendieron En estos tres años Apenas han hecho nada Pero usted cree Que con la actuación suya Es para salvar al PIL O para la estocada Yo Si sale la actual dirección Creo que debe haber vida Para el PIL Creo que Lanzarote Necesita un partido insularista Pero un partido Que haga política Un partido Que tenga ganas Que tenga ilusión Que tenga fuerza Ahora Si tomamos las riendas De un partido Y solo nos preocupamos De liberaciones De lo que me toca A mí personalmente Pero no nos dedicamos A hacer política A ser útiles a la sociedad Entonces ¿Para qué sirve Un partido político, don Jorge? De todas maneras Usted está viendo Que el PIL Pues tiene poca vida Me da a mí Por lo que yo le leo a usted Poca vida Hay gente Júgla usted Hay gente que con mala fe Dice Manolo lo que está allá Es buscando otro echadero Pero si no se trata De buscar echadero A mí lo que me gustaría Volver a concurrir En las próximas elecciones Con las listas del PIL Eso sería para mí Lo ideal Es lo natural Yo todas las veces Las dos veces Que he participado En la vida política En los ocho años Que he sido político He estado con el PIL Aun siendo independiente Siempre he estado con el PIL Y para mí lo natural Como usted comprenderá Sería volver a participar Con el PIL Creo que así Podría comprobar Si la labor que he hecho En estos cuatro años Es aprobada por la sociedad Si me respaldan o no Para mí sería lo ideal Ahora Si no hay partido detrás Yo lo que tengo que buscar La manera Si quiero seguir Estando en política Pues tendré que buscar Por donde salgo Porque el PIL Desde luego No parece dispuesto A concurrir Yo lo que veo Es que no hay ganas De hacer política Que no se aporta nada Que no dicen nada Que no dirigen nada Que no atraen a la gente Para que se afilie al PIL Pues en esa línea Es difícil que uno pueda Seguir en el PIL De todas maneras Manolo Y después ya vamos Con el cargo institucional De vicepresidente Y consejero de empleo A mí primero Me llama la atención Que hables del tema De las liberaciones Porque Por lo menos a simple vista Los que están liberados Son los discolos Con la dirección actual Del PIL Y segundo Me llama mucho la atención La preocupación tuya Por cómo funciona el PIL Cuando como mínimo No ha sido capaz ni de afiliarte Me llama la atención Pero yo siempre he tenido Un concepto De que los partidos Necesitan gente Que veniendo desde fuera Podamos decir las cosas En los momentos determinados Eso ha sido mi papel En el PIL siempre Lo hice en una primera etapa En que estuve Con la familia Martín Y lo hago ahora Con Ramón Bermúdez al frente Yo creo que hay que tener Personas que tengan La suficiente personalidad Y que sean independientes Para decir en un momento dado No, no, no Esto va bien Por aquí no vamos bien La sociedad no nos está apoyando En esto Y eso es lo que intento hacer siempre Y mi papel Yo soy un hombre difícil Soy un poco Un pepito grillo Que está fijo Esto no va Esto no va Vamos a cambiar Por aquí no se puede Vamos Y es mi papel Lo ha sido así Lo fue en la primera etapa Que estuve Y lo fue en esto también Y es lo que voy a seguir haciendo Yo sé a lo que vengo A la política Vengo a servir a Lanzarote Intentar ser útil Intentar ser una persona Que ayuda a que Lanzarote Vaya mejor A todo el mundo además Pero hombre A los míos desde luego Les exijo que hagan los deberes Pero los tuyos Para igualarte con ellos Deberías afiliarte Digo yo No lo sé Yo creo que Esto es lo que debería opinar Alguien del partido He visto mucho afiliado Que cuando ha llegado el momento De cambiarse la jaqueta Se ha cambiado la jaqueta Sin rubor ninguno Yo he sido del PIL Me he presentado Como cabeza del PIL Y voy a seguir siendo del PIL Hasta el final Lo que estoy pidiendo En este momento Es que tiene que haber cambios En la dirección del PIL Para poder seguir en el PIL Y si no se dan esos cambios Pues a final de legislatura Yo obviamente Tendría que desaparecer del PIL También Pero es que Tengo la impresión ahora mismo Que están abocando el PIL A su desaparición Y no seré yo Porque yo no soy presidente Ni lo quiero ser Los que ostentan la dirección del PIL O le dan vida al PIL O lo dejan O lo dejan Usted lo que está pidiendo Sin nombrar Es la cabeza Del presidente del PIL actual La dirección Y por lo tanto También sigue siendo Que hasta donde yo sé Ramón Bermúdez Usted ha caído Primero El hecho de que Tanto Ramón Bermúdez Como quienes estén con él En la dirección Esta inacción absoluta del PIL Ante estos acontecimientos Ante sus protestas constantes Que se hacen públicas Que están públicas y publicadas Ante la dimisión De su compañero Feliciano El hecho de que se esté produciendo En un partido La dimisión no Porque no es una dimisión Es una renuncia La renuncia es lo mismo Tampoco es una dimisión No es lo mismo Sinónimo cabal Sinónimo cabal Pero no me llevas A ese campo de etimología Mira Todo esto El hecho de que El propio presidente No diga Ni esta boca es mía Usted que lo hallaca Está en acción Este silencio absoluto Ustedes son los periodistas No pero díganlo usted Para saberlo Porque yo puedo pensar Lo que me dé la gana Usted debería saberlo No sabe Pero no sé Porque tiene algún acuerdo Con otra fuerza política Ustedes son los periodistas Pero ya Pero a la audiencia Habrá que decirle Explicarle Yo puedo tener mi opinión Pero la suya Creo que tiene más importancia En este caso Yo tengo una curiosidad Si no vas a decir nada más No le vas a contestar ¿No crees que también Manolo Ha sido demasiado precipitada Esta decisión A lo mejor Porque después de las declaraciones Y vete a saber Si en algún momento El PIR se reúne Y decide Abrirte expediente Y nombrarte Consejero no escrito La fuerza de Manuel Cabrera Yo creo Como consejero Se debilitaría bastante Siempre y cuando Estén los presupuestos aprobados También hay que tenerlo en cuenta Pero numéricamente Un consejero no escrito Queda un año No sé Queda un año Y un año importado Estamos en elección No ha habido usted el tiempo Mi puesto está siempre A disposición del presidente Y aunque ya estuviera en la oposición Siempre le he garantizado Que aquellas cosas Que son buenas para Lanzarote Se las voy a votar igual Pero que gano yo Estando en el gobierno No estando Pero si el sueldo De un consejero de la oposición Es el mismo Que el mío Estando de vicepresidente Goloso en ambos casos Si es que Si uno está en un gobierno Porque uno tiene ganas De gobernar Porque uno tiene ganas De hacer cosas por Lanzarote Esa es mi vocación Yo no he hablado del sueldo Esa es mi vocación Para estar en política Sí, pero es que La comparación que usted hace Oiga, pierde usted La posición Pero es que la posición mía Es ser consejero El gobierno El gobierno No creo que sea El tema suyo El de dinero Pero mire ¿Usted está cómodo En este grupo de gobierno Después de todos aquellos Líos que hubieron? ¿Está usted cómodo? Sí, sí Si esto no es cuestión De estar cómodo No, se están haciendo Las cosas que hay que hacer O no se están haciendo Las cosas que hay que hacer ¿Estamos enfrascados Siempre en eternas polémicas Para no llegar a ningún sitio Y para seguir estancados ¿O vamos saliendo Con acuerdos hacia adelante? Yo creo que Lanzarote Tiene que reflexionar Yo, don Jorge Yo sé que no le gusta A algunos Pero yo tengo que Seguir insistiendo Miremos para fortalecer Fuerteventura Pero Manuel Para estar cómodo En el grupo de gobierno Igual que ha dicho Lo del PIL Para estar cómodo Usted lo ha disimulado Muy bien Porque hasta el otro día Estaba también protestando Por cómo estaba funcionando El grupo de gobierno Y la presidencia en concreto Ya le digo que yo soy Una especie de pepito grillo Ahí donde me ponen Soy de los que está poniendo El dedo continuamente En las cosas que están fallando Y yo le vuelvo a repetir Le acabo de hacer la comparación Y usted no me ha dejado de seguir El otro día Cogeis el barquito Me planto en Fuerteventura Y cojo la carretera nueva Y me pongo en Puerto del Rosario En 12 minutos Oiga Una maravilla Una infraestructura pública Pagada por el gobierno de Canarias Como corresponde Que van a disfrutar Todos los majoreros Y nosotros cuando vamos allá En Lanzarote No estamos haciendo los deberes Es de vergüenza Que tengan que venir Unos empresarios A ponernos unos proyectos De futuras carreteras soterradas Y que esa intención No la haya llevado a efectos Que ha habido en Lanzarote Estamos enfrascados En pleitos En no sé qué Todo el día El nombre a los puertos El nombre a los puertos El nombre a los puertos Hombre por favor Es que tenemos cosas De niños chicos Que si abrimos la avenida Que si cerramos la avenida Que si no Que si ahora voy a hacer un estudio Para ver qué hago con la avenida En el futuro Pero por favor Hombre Pero por favor Que esta isla necesita Inversiones de futuro Que necesitamos instalaciones sanitarias Que ese hospital general Ya no da los servicios Pero es que tampoco tenemos Los médicos adecuados Para dar el servicio A la población Que tenemos hoy día No tenemos las carreteras adecuadas No tenemos las instalaciones educativas Como correspondería a Lanzarote Hombre Yo creo Pero es que no tenemos Un mísero palacio de congresos Con un proyecto hecho Hace 20 años Que tenía que estar Teníamos que estar En esta legislatura Inaugurando Si no en la anterior El palacio de congresos Todavía no hemos puesto Ni sabemos con dónde Si se puede hacer Pero hombre Es que no estamos Haciendo los deberes Y eso no quiere decir Que yo no voy a Pedro Sajines En todo lo que pueda Y más Sabe que me cuenta conmigo Para todo lo que sea bueno De Lanzarote Ahora también tendré que criticarle Si las cosas Yo creo que no están caminando Como se debería Pero como entiende Un ciudadano Que un vicepresidente Que está gobernando Le digo No es que estamos Haciendo las cosas No estamos haciendo Lo que necesita Lanzarote El ciudadano Lo que espera Del que está gobernando Decir vamos a hacer Esto, esto y esto O por lo menos intentarlo ¿Cómo se le puede explicar Al que nos está viendo Es que está siendo crítico Con la labor Que tiene que desarrollar El mismo? Yo estoy desarrollando Mi labor Si no me equivoco Esta consejería de empleo Que es la que dirijo Personalmente Este año va a crear 570 puestos de trabajo En la isla de Lanzarote Yo creo que 570 puestos de trabajo Que crea un área de Alcabildo Es casi como una de las empresas mayores Que tenga la isla de Lanzarote En estos momentos Yo estoy orgulloso de ello Y creo que es un servicio A la ciudadanía de Lanzarote Que es muy demandado Y que lo vamos a poder cumplir El presidente me ha puesto Los medios para que lo pueda hacer Me encaminó Haz esto por favor Haz aquello Haz un plan de limpieza de la isla Ahí estamos limpiando Recife Ahí estamos limpiando Arilla Que estos días hemos terminado Ahí estamos limpiando Papagayo En estos momentos Hombre Yo cumplo con lo que se me dice Pero las cosas mayores La determinación las toma El presidente Y por tanto El grupo de gobierno en conjunto Del que yo formo parte Pero yo vengo proponiendo cosas Al grupo de gobierno Y no se cumplen Usted es partidario No digo que sea Perdón don Jorge No digo que sea solo culpa De una parte No digo que sea solo culpa Del presidente O de coalición canaria O mía o del otro Digo que en general No estamos haciendo los deberes Y no nos podemos sentir satisfechos Y si usted pretende Que yo venga aquí a decir Vamos muy bien Y todos lo estamos haciendo fantástico Así estamos parados De todas maneras Yo que le apoyo En muchas cosas que usted ha dicho Porque son cosas obvias Son cosas obvias Lanzarote ha crecido Y no ha crecido La infraestructura En el mismo nivel Del crecimiento potencial De ciudadanos Y por lo tanto Necesita infraestructura No es normal Que tengamos una carretera Todavía La del aeropuerto Que Con playa onda Que tendría que haberse Ya buscado una solución Desde hace mucho tiempo Eso es evidente No es normal Que todavía no sepamos Cómo se va a solucionar El desoblamiento de Macha Las salidas De San Bartolomé De San Bartolomé En fin Que entender Yo por ejemplo Me hace mucha gracia Porque usted dice estas cosas Pero resulta que con los amigos suyos O que pretendían ser sus amigos Es que no quieren No solo esas carreteras Sino que si pueden No ampliarlas Sino que si pueden quitarlas Las quitan Es decir Yo lo que le pregunto es ¿Usted es partidario De llevar a aprobación El grupo de gobierno El plan insular Aprobación inicial? Don Jorge Yo no tengo amigos ¿Amigos que refiero? Don Jorge No tengo amigos En la política Tampoco tengo enemigos ¿Le queda claro? Conocido Tengo adversarios En un lado Y en otro Y sobre todo en el PIL Y en el PIL también ¿Cómo es? A los que tienes que tener No te preocupes del enemigo Ocúpate de los amigos Eso no son Como decía Churchi Creo que decía Eso no son Los adversarios Son los enemigos Yo Jorge Solo estoy en política Para que esto camine Si Lanzarote camina Nos irá bien a todos Los lanzaroteños Me irá bien a mí Y esto caminará para todos Ahora si Lanzarote Está estancada En pleitos En pleitos Culpa de uno De otro De mía De quien usted quiera De todos Pero esto no está caminando Pero el plan insular ¿Usted es partidario Que el gobierno lo lleve? Yo creo que cualquier plan insular Que se apruebe Adaptado a los tiempos de hoy Y no a los de hace 30 años Bienvenido sea Hay que ver ahora Si tiene que adaptarse La ley del suelo Si cumple todas las legalidades Lo ideal sería Que contara con el apoyo De la mayoría De los partidos políticos Para eso también Hay que tener La suficiente fuerza De capacidad de diálogo De sentarse con todos los partidos E intentar que todos aporten El responsable de políticas territoriales De ahí Eugenio Dice donde está sentado Que él era partidario De llevarlo Pero que el grupo de gobierno Y en el partido Se está tratando Si vale la pena Cuando falta escasamente Ocho meses Llevarlo Cuando después Puede ocurrir Que como venga Otro partido político Y como ya no se considera Su plan Se lo cargue Y empecemos de cero No solo eso Sino que ahora hay la duda Si hay que adaptarlo previamente A la ley del suelo Eso puede tardar Dos meses O tres meses Se puede hacer incluso Aprobándose inicialmente Y luego adaptarlo Si se va a llevar Tardando tres meses Cuatro Entonces ya casi Es mejor dejarlo Para el próximo grupo de gobierno Que salga Y total son meses Esa es mi opinión Pero hemos pasado Otra legislatura Pero yo siempre he estado A disposición del presidente Del grupo de gobierno Para aprobar el PIOL En esta legislatura Si no se ha hecho No es por culpa mía ¿Alguna pregunta más? Solamente una Estamos ya en la inminencia electoral Supongo que no me va a decir Claramente Las siglas Pero estoy convencido Que en el PIOL No va a usted repetir Como candidato Creo Todas las trazas Indican eso Usted tiene ya Más o menos Apalabrado Mirado Elegido El próximo partido Con el que va a presentarse A estas elecciones Ya inminentes Llegar a estas alturas ¿Ha recibido ofertas Algunas en concreto Por ejemplo? Llegar a estas alturas Y ver que el PIOL Probablemente no compite Y que por tanto No tengo hueco ahí Para uno que quiere Estar en política Cuando dice que no compite ¿Quiere decir que no se va a presentar el PIOL? Usted ha por hecho Que el PIOL No se presentaría a las elecciones Yo creo que se va a presentar Si usted estuviera en mi pellejo Y viera lo que está ocurriendo en el PIOL ¿Usted pensaría que tiene futuro en el PIOL? No ¿Usted pensaría que va a concurrir? Yo ningún partido Yo soy político Yo estoy en la línea política ¿Usted cree que el PIOL no se presenta? Si usted está ahí en primera línea Está defendiendo su papel Y usted ve que detrás suya no hay nadie ¿Usted cree que tiene equipo? Pues si no tienes equipo Bien Y mirando por su propio futuro Pero mi primera intención sería volver al PIOL Y que el PIOL pudiera presentarse Que creo que es necesario para Lanzarote Y como eso la dirección actual no lo está defendiendo Tendría que cambiar de dirección Pues si tengo que irme a un partido Y alguien me ofrece que cuenta conmigo Pues yo lo estudiaré Es difícil Además queda muy pocos meses para las elecciones Casi todos los partidos tienen ya cerradas más o menos sus listas Llegar una hora pues es complicado Y si no pues para mi casa don Miguel Y bueno Aunque uno tenga ganas e ilusión Si no puede ser pues no puede ser A mi me gustaría hablar de las responsabilidades como consejero de empleo Como bien decía Están desarrollándose los planes de empleo Estos los vigilantes del territorio Y algo de eso Se les puso como nombre Por ahí Algunos latildadores No, cuidándonos a la tele Ah bueno Esa es la campaña Pero el presidente creo que les puso algún nombre de esto Están los vigilantes de la playa Y después los del territorio Yo sé que eso Yo veía la serie El tema No me extraño con su gusto No me extraño El resto de Dios que siempre ha sido muy buen nadador Igual que don Manuel El tema del resto de proyectos A mi me ha llamado mucho la atención Los que están relacionados con el mundo del cine Porque Y no es la primera vez que innovan Porque el año pasado Ya se lo dije a usted precisamente Me gustaron mucho los relacionados con la hostelería La pastelería Etcétera, etcétera Y este año No sé si son los únicos Pero están encaminados al mundo del cine Sí Pedro Estamos intentando apostar por sectores diversos Que no sea siempre lo tradicional turístico O la hostelería Intentando que haya campos diferentes Donde hay mucha gente de sectores poblacionales Que por ejemplo el mundo del cine Lo ve con ilusión Lo ve como un sueño Poderse dedicar a él Y ahora que parece Que hay un cierto pozo Y hay una cierta contratación de producciones En la isla de la Salote Bien para temas publicitarios Cinematográficos, etcétera Si hubiera gente que en la isla Estuviera preparada Para cuando vienen esas producciones Poder trabajar Pues lo normal es que le intentemos Y no solo a Lanzarote Gente de Lanzarote Que yo sé que ha pasado Y la graciosa Como la película Ha ido a trabajar a otras islas Incluso a Fuerteventura No, la de Fuerteventura La está llevando una empresa de Lanzarote Por eso digo Que eso la gente no se da cuenta Lo importante es que es crear Industria audiovisual Y la industria audiovisual No solo es el cámara Hay una cantidad En el cine hay una cantidad de gente Desde carpintero Para hacer escenario Desde vestuario En fin Hay una cantidad de peluquero Es verdad que la isla Por su paisaje Pues es llamativa Para muchos espacios publicitarios Para películas Igual lo está haciendo Fuerteventura En el caso de la formación En este caso Cabildo El área de empleo Cabildo está siendo Original en el aspecto De que estamos dando estos cursos Y de ello Nos está llamando gente De Fuerteventura De Gran Canaria Para intentar apuntarse Lo que pasa es que Hemos preferido que fuera Prioritaria la ascripción Para gente de la isla de Lanzarote Para que estemos preparados La gente de aquí No, yo decía Que hay gente de Lanzarote Que ha estado en esos cursos Que ahora han ido En Lanzarote Que han ido a Fuerteventura Y el otro día Había una publicación El Canario Perdón Manolo Pidiendo 900 personas Para trabajar En el Canario 7 En la película Que se está grabando En Fuerteventura Estras Estras Son extras Nosotros lo que estamos haciendo Es más bien operadores de cámaras Maquilladores, etcétera Lo que conlleva alrededor Una película En el espacio publicitario Efectivamente Y además ahora Me han dicho en Fuerteventura No sé si es verdad Que Rambo Que yo creía ya Tenerife Tenerife La hace la misma empresa Que en Fuerteventura Pero ya va a venir Rambo Rambo Y otra Que también Una saga famosa En Fuerteventura Hace unos días Se rodó Catwoman Que cerraron La carretera Que hubo una gran polémica Por la carretera De Corralejo Pero si es verdad Pero si es verdad que Fuerteventura Ya que usted citaba antes Ponía antes el ejemplo En asuntos de carretera Fuerteventura En este caso Incluso desde el punto de vista Del cinematográfico Le ha llevado la pata por delante Al Anzalote Pero digo En cuanto a las superproducciones Que se han grabado Y se van a seguir grabando Hay que reconocer Que Fuerteventura Tiene unos espacios Muy abiertos Muy grandes Muy especiales Y muy fácil Porque la salida Es muy pequeñita Está muy congestionada Por cierto Manolo En el tema de empleo Me llamaba Ustedes están Porque son muchos Promotores turísticos Pero también hay gente Que le gusta ver Cuidado a Lanzalote Porque antes teníamos Muchos méritos De que Lanzalote Se cuidaba mucho El tema estético Que muchas veces No es que eso sea Lo mejor Pero es importante En una isla como la nuestra No solo porque sea Reserva de la Viva Espera Sino porque vivimos del turismo Y tenemos que dar una imagen De cuidado De nuestros lugares Y los márgenes de carretera Dicen que por ejemplo Hay muchas palmeras Sobre todo en la parte sur Palmeras sin podar ¿Eso entra dentro De los planes de empleo? Una de las cuadrillas Se dedica también a eso Apoyando a lo que es Las cuadrillas Que tienen carreteras De por sí Todo lo que hagamos es poco Y siempre nos va a quedar Cosas por hacer Estamos poniendo Digamos parches La solución a este problema Viene a partir De fin de año Cuando empiecen a trabajar Las cuadrillas que saldrán O las empresas que saldrán A tres años de contratación Claro Es que lo que iba a preguntar Es que no podemos estar Con No solo por el tiempo Don Jorge No porque vengan A tres años de contratación Hasta la fecha Solo hemos tenido Cuadrillas de seis meses De ocho meses Estas vendrán con tres años Y lo importante No es que sea tres años Lo importante es que Las empresas Tienen la obligación De tener pala Tienen la obligación De tener camión Tienen la obligación De tener todos los medios Para de esa manera Tenemos un problema Tenemos un problema Ahora mismo Que es urgente resolver El interior de la isla Está lleno De pequeñas acumulaciones De un baño Que tira uno ahí Un constructor Pequeñito de estos Que a lo mejor Por ahora Tira Sonsama ¿Dónde los tiro? Pues aquí En un camino Que hay ahí Un llano Y lo meto ahí Ese tipo de elementos Tenemos que irlos eliminando Y para eliminarlos A partir de que Están en tres empresas Ya vienen con la obligación De tener su pala Su camión Y esos son los que Se van a dedicar A estas combreras Ilegales que están Por la isla Pues esto es una idea Muy interesante Porque cuando menos Se cuide Más se tira Si me permite Don Jorge Ciudadanos de Lanzarote Si no nos ayudan No hay nada No hay nada que hacer Es decir O todos tenemos La conciencia cívica Como nuestros abuelos Como nuestros padres De que vivimos En una islita De 750 kilómetros Y que Donde tiene un papel Uno en Orsola Lo encuentra en Playa Blanca Y se lo vuelve a comer En Playa Blanca Si no tenemos Esa conciencia Que tuvieron nuestros abuelos De tener la isla limpia Por mucho que Las administraciones Nos empeñemos Es complicado Bueno Tenemos Ya no queda muy poco Pero rápidamente Una última curiosidad Yo creo que Nos podría resolver Por lo menos El punto de vista De alguien que está Muy relacionado Con el sector turístico Tradicional El tema del turismo Vacacional ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo examinas tú? ¿Tú crees que es el causante De la falta de vivienda De alquiler En Lanzarote? Yo soy partidario Del libre mercado O sea Lo ves positivo ¿No? Sí, sí Yo creo que ha cambiado La llegada de internet Ha hecho que el mundo Cambia en todos los aspectos Y es difícil a veces Pero yo creo que El mercado pone las cosas Finalmente en su sitio En este caso Se está viendo Como este año Va a haber una bajada Radical De las viviendas Vacacionales Del tipo de villas turísticas Todo eso está bajando Está poniéndose en su sitio A ver Hasta hace un año Teníamos todo desbordado Todo lo que tuvieras En alquiler Se vendía solo Ahora mismo Ya no es así Ya cuesta De hecho hay mucha gente Quitando ya La vivienda Y esa gente Que no alquile Pues volverá A poner sus casas A la alquiler De residencia De todas maneras Hay muchas Son un problema Con muchas aristas Pero uno de ellos Es falta de vivienda pública Oiga No se le puede echar Siempre al sector privado Siempre a la culpa De que Y por otro lado Segundo viene una crisis Que dejó paralizado Muchas viviendas Que no se pudieron hacer Y luego hay un tercer elemento El otro día sacábamos una noticia Es que hay una inseguridad jurídica A quien alquila Es que mucha gente dice Oye, es que yo alquilo a una familia Que claro Cada uno tiene sus problemas Pero el mío es que Si yo dejo aquí una casa Que me he gastado todo mi ahorro Para alquilarla Y pagarla con la cuota del alquiler Y luego me la destrozan Como hay gente que destroza la casa O tardan seis meses En ser expulsados O no te pagan Que es tuya No solo eso No, no, no Ya, ya, digo Que cada vez que la administración Intenta regular ciertas cosas Lo que hace es empeorarlo Y viciarlo Y entonces ya se crea Un mercado viciado Que termina siendo a veces Peor la solución Aunque se haga con buena intención Que peor el remedio Que la enfermedad Efectivamente Casi es mejor Que entre arrendadores Y arrendatarios Se pongan de acuerdo Que el mercado se estabilice Y normalmente por ahí Va la buena solución Con algunas medidas Que a veces tiene que aportar La administración Yo sé que a usted De esto no le gusta hablar mucho Porque tiene a sus compañeros Del PIL En el intento de Arrecife Me ha quitado la pregunta Era la última que le iba a hacer Pero bueno Está bien Hágalo Porque a eso le pago Está en una situación Más o menos similar A la de sus compañeros En Arrecife Y me gustaría saber exactamente Qué opinión Tiene usted al respecto Una vez que ya sabe Todo lo que ha pasado Cómo se le ha llamado la atención Desde la presidencia del PIL A sus compañeros Que se le ha dejado ahí Poco menos que En situación de tránsfuga ¿Usted cómo analiza La situación actual De sus compañeros? De sus dos compañeros No estoy en ninguna situación Igual que los compañeros De Arrecife Y de San Marcos Básicamente porque a mí No se me ha abierto Ningún expediente disciplinario Yo no he hecho nada Contra el partido Lo único que he hecho Es postular que O decir claramente Que no estoy de acuerdo Con la dirección Y que a fin de legislatura Me marcharé del PIL Yo no he entendido Cuál ha sido el motivo Para montarle el expediente disciplinario A los compañeros de Arrecife No lo entendí Los compañeros de Arrecife Hasta la fe ya venían cumpliendo Lo que se les mandó Que es un pacto Que se estipuló Al principio de la legislatura Coalición Canaria Pesó el PIL Eso es lo que venían haciendo Disciplinadamente Hasta que Coalición Canaria Se fue Los compañeros del PIL Han seguido haciendo Lo que se les mandó Trabajar en ese pacto Menos entiendo Lo que ha pasado En San Bartolomé Yo no puedo entender Porque vale En Arrecife hubo Una no liberación Del vicepresidente segundo del PIL Los concejales de Arrecife Decidieron que esa persona No estaba cumpliendo Los requisitos que ellos querían Y dejaron de liberarle Pero eso no es un motivo Para expulsar a dos compañeros Digo yo A no ser que este partido Se haya convertido En una agencia de colocación En cuyo caso Hay que estudiarlo Y a lo mejor Por ahí vienen mis quejas Pero es que En caso de que eso Fuera la queja Contra los compañeros de Arrecife Y por eso lo vamos a expulsar Entonces ¿Por qué se expulsa La compañera de San Bartolomé? O es que detrás de todo esto Solo hay una intención De romper el pacto Con el PSOE Y si esa es la intención Que había ¿Por qué no se pone Sobra en la mesa? Porque había motivos De sobra Para romper con el PSOE Sin tener que dedicarnos A esta povería Por no abrir la avenida ¿Se puede romper el pacto? Es lo que iba a preguntarle Que era mi pregunta Hay causas mucho más serias Para romper un pacto Pero dígase claramente Lo que había fue Fue el que terminó La avenida Mira el que está Ahora la van a pintar En vista de lo que Todo el mundo considera Que ha sido Por lo menos Un desacierto No vamos a decir un fracaso Porque no me quiero Tampoco decir palabras grandes Pero Por lo menos La mayoría En las encuestas En los sondeos de opinión Que se han hecho Y que yo conozco La mayoría de los ciudadanos De Arrecife Están Ven negativo Como ha sido el cierre El cierre es parcial Porque es un cierre parcial Ahora pues van a hacer Una pintada Van a intentar Dinamizarla Van a intentar Que la gente Que no va Pues vaya Por la avenida Porque lo cierto Es que la gente Lo que dice Oye tiene un parque vacío Tiene por aquí Unas aceras grandes Y están vacías ¿Para qué quieren Este parque también? Cuando esto es una vía De salida O de entrada De Arrecife magnífica Y sobre todo Para evitar Que los coches Estén circulando Por el medio de la ciudad Usted yo lo he oído decir En este caso Que cree que también Se ha equivocado Sin buscar alternativa Antes al haberse cerrado Parcialmente la avenida Cuando se hizo la obra Que recordaba Pedro antes Que sufrimos bastante Por cierto Con la empresa que le tocó Se presentó el proyecto Como Lo mismo que había antes Solo que arreglando Descentando al siglo XXI Lo que tenemos ahora Es decir Las canalizaciones Por debajo de tierra Que no se ven Y Descentando toda la zona Para que luzca mejor Pero era claro Y se lo preguntó Y así lo explicaron Varias veces Los técnicos La aparejadora La arquitecta Todo el mundo De que iban a quedar Dos carriles al tráfico Así lo dijo El anterior alcalde de Arrecife Sí, Manolo Ajaro No, el señor Montelongo Y Montelongo también Y en este caso Mi sorpresa fue Cuando terminaba la obra El ayuntamiento de Arrecife Con la actual alcaldesa Decide de que ya no De que ahora No la van a abrir al tráfico Yo creo que la pena es Que a todos los comerciantes Que había en esa zona Los han directamente matado Y no había necesidad ninguna Porque además Cerrar aquí Representa cargar de tráfico El interior de la ciudad Y era un... Usted siempre lo ha dicho Si usted me dice Yo creo que todos Podemos estar de acuerdo En que la avenida cerrada Para el paseo de los ciudadanos Es muy bonita Es muy agradable Para los que quieran pasear por ahí Pero es que en este momento No era necesaria esa medida Y para tomar esa... Y que no hay alternativa Y que no hay tanta gente Por ahí iba Para tomar esa medida Primero tiene usted Que haber abordado todo el interior Tiene que haberle dado salida O todo ese tráfico Por otro sitio Y entonces ya se permite usted Oiga, pues el lujo De tener eso peatonal Pero eso es un lujo Que tiene que llegar Cuando tenga usted Los prioritarios hechos Y no lo tenemos hechos Entonces ha sido Adelantarnos en los tiempos Y hacer un poco el canelo Con perdón Porque ahora al final Lo van a tener que abrir Sea como sea Y ahora cuando abra El colegio de Arrecife Yo no le quiero contar Lo que va a ocurrir En la capital Por cierto La Cámara de Comercio Ha criticado pues Este plan de revitalización Porque consideran Que no va a servir Para revitalizar Es que también tenía previsto Un plan de dinamización Yo supongo que Era una cosa mejor Que pintar Con todo respeto Tonterías y llorradas En el asfalto De verdad No conozco este plan No lo puedo juzgar Son pintadas Pintadas amarillas Y blancas en el suelo Bueno Pero tienen una intencionalidad Tampoco seamos tan Fin Tienen una intencionalidad Otra cosa es que sirva Para lo que quieren ellos Que yo insisto Y esto no es que lo diga yo Que tampoco soy más experto Y puedo tener cualquier La misma opinión Que cualquiera de ustedes Y que no vale más Que la de cualquiera de ustedes Pero Por ser periodista Intento consultar Con gente Con arquitectos Con ingenieros Con gente que sabe De tráfico Y lo que único que te dice Todo ello Más allá de que Una edición política Y por lo tanto La edición política Simplemente Se puede tomar Si se quieren Con el riesgo De que a la gente No le guste o no Que le guste o sí Pero en este caso Lo que ellos dicen Es que Arrecife No tiene suficiente gente Para pasear Y llenar esta avenida Es que no lo hay No hay gente Por eso no pasea nadie No es por otra cosa No es que haga falta Que lo digan Es que se ve Es que se ve Don Manuel Muchas gracias Don Jorge Muchas gracias Como lleva la finca Por cierto Bien, 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 bien Ese es el entretenimiento De mi padre Yo quería saludar aquí A su padre Y siempre que lo traigo Le doy un saludo Un apuntoso abrazo Al que fuera Pollo de Un entretenimiento caro ¿Eh? Usted no salió En esto de luchador A su padre, ¿no? En la gente joven Mi padre era el primero Que no quería Bajo ningún concepto Que yo luchara Él decía Que si me metí en la lucha No hacía más nada Ni solo me dedicaría a la lucha Sufridor de la política En vez de luchador Y ahora, mire Ahora estoy en otro tipo de lucha En otro tipo de lucha Es verdad que de vez en cuando Para distraerme y relajarme Me tiro al agua a nadar Como decía Bueno, yo he probado Y porque su padre Me ha regalado alguna vez Los 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 mangos Y la verdad que están Son magníficos Muchas gracias Gracias Eh, don Pedro Nos vemos Hasta mañana Don Miguel Ángel Hasta el jueves Hasta el jueves Que pasen un feliz día Luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil